La conferencia, el conversatorio de inicio, que es Orígenes de la Literatura Costarricense, así en plural, porque es una discusión, porque no hay un solo origen, no hay un acuerdo, y además porque cada uno de los participantes de hoy tiene perspectivas distintas y va a tratar temas distintos. Yo simplemente quisiera decir que, bueno, bajo el auspicio y la generosidad institucional que caracteriza la Biblioteca Nacional, y sobre todo a cargo de la señora Laura Rodríguez Amador, pues la creación de este espacio constituye una necesidad importante para visibilizar la producción académica, pero también la producción creativa, artística, que realizan en su conjunto los centros de enseñanza universitaria, las escritoras, los escritores, con el fin de repensar una posible historia crítica de la literatura costarricense. Y esta reflexión que comenzamos en torno al Bicentenario, y en torno a algo tan fundamental como son los orígenes de la literatura costarricense, es una reflexión que no se había repensado casi que desde la década de los ochentas y noventas, con aquellos trabajos fundamentales, seminales de Álvaro Quesada, Margarita Rojas, Laura Ovares, y otros colegas distinguidos de ese momento. Y ha llegado, yo creo, el momento, y ha confluido, es un momento muy interesante en que muchos académicos, muchos investigadores estamos discutiendo sobre estos temas. Yo creo que además de concentrarnos a reflexionar sobre el Bicentenario de la Independencia Costa Rica y de, bueno, del resto de Centroamérica, nos permite también visibilizar el trabajo que se hace desde las universidades públicas costarricenses, tan atacadas en estos días, y que yo creo que este es un espacio muy valioso para poner en el tapete lo que hacemos. Y creo que es una buena posibilidad también de mostrar a la gente interesada, no solamente a los colegas académicos, sino a mucha otra gente fuera de la universidad, este trabajo que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la investigación, con la docencia. Gracias. 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 Gracias.